¡Apocalipsis! ¡Eso es lo que sucedería si internet desapareciera por un día! Hoy en día no mucha gente lee el periódico. Todos recibimos nuestras noticias de las redes sociales. ¿Qué está pasando en el mundo hoy? Pero sin internet, de repente los periódicos parecen muy atractivos. ¿No es genial ser turista en estos días? Google Maps siempre está contigo. ¿Dónde está mi señal? ¿Por dónde voy? Tendremos que hacerlo a la antigua usanza y usar un mapa impreso del área. No hay un océano en este mapa. ¿Cuál es la escala de este mapa de todos modos? ¿Cómo uso una brújula? Espero que el norte esté por aquí. ¿Se supone que debo ir al norte? ¡Veamos quién está en Tinder hoy! ¡No gracias! ¡Definitivamente no gracias! ¡Oye! ¿Qué le pasa a mi teléfono? Ah, supongo que tendré que ver quién más está en este café. Estatura promedio, flaco, cabello castaño, 25 años. Servicio técnico. No es adecuado para mí. ¿Rubio alto, cuerpo promedio, 26 años, gerente? Tal vez tendré que pensarlo. ¡Uh! Chico rubio, estatura promedio, 24 años, entrenador. Deslizaría hacia la derecha en ti, seguro. Es su turno ahora. ¿Este es un verdadero encuentro en vivo en un café? ¡Esto es tan anticuado! ¿Quieres ir a caminar? ¡Gran idea! ¡Oh! ¡Oh! ¡No hay internet! ¡Hora del plan B! Quizá esté en esta caja llena de basura vieja que nadie ha usado durante 10 años. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Mi tesoro perdido desde hace mucho tiempo! ¡Un reproductor de DVD! ¡Vamos, viejo amigo! ¡Hoy volverás de la muerte digital! ¡Oh! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Este famoso Instagramer hace comida solo para obtener me gusta! ¡Ah! ¡Qué plato perfectamente equilibrado! ¿Qué pasó? ¿Dónde está el Wi-Fi? ¡Vamos! ¡Conéctate! ¡La señal se fue! ¡Pero apareció mi apetito! ¡Si no hay internet, puedes comer como quieras! ¡No solo para verte bien! ¡Las personas que sufren más cuando se corta el internet son los adictos a Instagram! ¿Qué hago con todo mi tiempo libre ahora? ¡Tendré que recordar todos mis momentos más hermosos! ¡Y darme gustas en la vida real! ¡Mira estas flores! ¡Hashtag sin filtro! ¡Qué lindo arbusto! ¡Es tan fotogénico! ¡Un me gusta de mi parte! ¡Y este viejo árbol! ¡La víctima de un rayo! ¡Qué interesante! ¿Puedo poner dos me gusta? ¡Este juego es muy intenso! ¡Una victoria más y subiré de nivel! ¡Vamos! ¡Solo un poco más! ¡Oh no! ¡No! ¿Quién hizo esto? ¿Y qué está pasando? ¡Los gráficos son muy realistas! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Este es realmente el siguiente nivel! ¡Y aquí está mi primera arma! ¡No está mal! ¡Estoy listo para comenzar el juego! ¡Perfecto! ¡Este horrible gnomo es exactamente lo que necesitaba! ¡Obtendré un par de puntos extra! ¡Incluso mejor! ¡Vámonos! ¿Cómo puedo llegar al siguiente nivel en este bosque? ¡Una espada no es lo suficientemente buena! Necesito un arma para tomar el control de la fortaleza abandonada ¿Hay alguien adentro? ¡Aquí vamos! ¡Dispara más fuerte! ¡Estoy a punto de publicar un nuevo video en TikTok! ¡Mira mis increíbles saltos! ¡Vamos! ¡Súbete! ¡Oye! ¿Qué pasa con mi conexión? ¡Necesito mostrarle al mundo mis talentos! ¡Esto es inaceptable! ¡La gente necesita verlo! ¡Oye amigo! ¡Mira mi nuevo truco! ¿Qué te parece? ¡Un gran me gusta! ¡Hola chicos! ¡Miren lo que puedo hacer! ¡Wow! ¡No está mal! ¡Tres vistas más! Bueno, voy a publicar esto en algunos lugares más. Una fiesta moderna es cuando todos están en sus teléfonos. Nuestro chat grupal está más vivo que nosotros ahora. Estamos todos ocupados con me gusta y mensajes de texto. ¡Qué divertido! Pero cuando desaparece el internet, ¿encontramos algo más interesante que hacer? ¡Mientras internet duerme, la mafia despierta! ¡No hemos jugado a ningún juego de mesa en... ¡Bueno, nunca! ¡Oh, mira! ¡Fuego! ¡Qué gran manera de terminar la noche! ¿Qué es eso en la distancia? ¿Civilización? Creo que iré a esa sala de chat. ¡Hola a todos! ¿Puedo ponerle me gusta a su fogata? ¡Nos no se mueve! ¡Ups! ¡Lo siento! Estoy pausando mi juego ahora. Estoy teniendo un día loco. ¡Hola, chicos! Estoy tan feliz de haberlos encontrado. Mi brújula no me decepcionó. ¿Puedo unirme a su grupo de viajes en internet? Tan pronto como el internet se desvanece, todos de repente recuerdan lo maravilloso que es pasar tiempo con personas en la vida real. Mirar fotos reales y escuchar historias reales. ¿Qué es esto? ¡Oh! Internet ha vuelto. Pero ¿sabes qué? Estamos bien sin eso. Nuestros teléfonos pueden esperar. ¡No! 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 ¡Gracias! ¿Te ha gustado ver un mundo sin Wi-Fi? Entonces comenta a continuación y dinos si eras adicto a Internet y cómo cambiaría tu vida si se cortara. Y chicos, suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta al video, llegan clic en la campana. No se pierdan ningún nuevo video divertido de WooHoo.